Lunes, miércoles y viernes, Asequia. Sin maquillaje, sin vestuario ni guiones previos. Gastón Pols propone un juego teatral fascinante. Digo, cuando empezaste a consumir pastillas, creías que era algo... Sí, pero vos no pensás que entrás en una especie de... Nada, te estás ayudando. Te estás ayudando a estar un poco mejor. La ficción construye una forma exclusiva de verdad. Una verdad distinta. Como que todos somos atorrantes, pero no lo admitimos, ¿viste? ¿Por qué? No sé, por ahí por la... Porque es una vergüenza, supongo también un poco de culpa. Nos cuesta admitir esto, ¿viste? Otra verdad, con la conducción de Gastón Pols. Lunes, miércoles y viernes, a las 21.30. Por Asequia, el canal que nos une.